La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con un nuevo servicio entre Carmen de Patagones y Bahía San Blas. Había cuenta que se habilitó el servicio de transporte de pasajeros Bahía San Blas, Carmen de Patagones y viceversa. Se informa a la comunidad que a partir de la semana próxima iniciará el servicio de transporte de pasajeros, repito, entre Bahía San Blas y Carmen de Patagones. Este servicio de transporte va a partir desde la delegación municipal de la Villa Turística, arribará a la terminal de ómnibus de la ciudad cabecera y va a retomar desde el mismo sitio a Bahía San Blas. Quienes quieran tener mayor precisión de los días, horarios y todo lo que tiene que ver con este servicio pueden comunicarse al 2920-547420. Repito, 2920-547420, este nuevo servicio que tiene ahora Bahía San Blas en materia de transporte público de pasajeros. Gracias por ver el video.